Todo lo que tengo y lo que siento Es el ritmo de tu cuerpo Contraciones y sonidos que estoy sintiendo Bajo el ritmo de tu cuerpo Con las idas y venidas que voy sintiendo Es el ritmo de tu cuerpo Todo lo que tengo y lo que siento Bajo el ritmo de tu cuerpo Bajo el ritmo de tu cuerpo Todo lo que siento Es todo lo que tengo Es el ritmo Es el ritmo de tu cuerpo Es el ritmo de tu cuerpo